Tras el final de amor dividido muchos se preguntan si habrá la posibilidad de que hay una segunda parte de esta increíble historia, que si bien no tuvo los márgenes de audiencia super altos, si logró posicionarse en el gusto del público telenovelero, siempre manteniéndose como líder en su franja horaria, en un inicio de 2.3 a 2.5 millones por capítulo, pero ahora en sus últimos capítulos logró subir de 2.5 a 3.1 millones. Ojalá que en este final tenga un buen número de audiencia para coronarse con un final exitoso. Ante esto, los seguidores de esta historia quieren ver más, porque la trama es muy actual y con temas muy interesantes que atañen a la sociedad moderna. Pero se preguntarán, ¿qué ha comentado la productora Angelinesma Medina sobre una segunda parte de amor dividido? Pues ella en una reciente entrevista comentó que no había pensado la posibilidad de readaptar una de sus telenovelas para darle una continuación. Este tema para los productores es algo novedoso, ya que si bien algunos han retomado sus melodramas, no todos hemos pensado en esa alternativa, pero de darse no se cierra a esa opción. Esto porque recuerden que el año pasado 2021 se llegó a rumorar que varios productores podrían darle continuidad a uno de sus nuevos proyectos, esto porque quieren apostar por realizar segundas partes de sus historias que ya han sido probadas y que al público les han gustado. Así que sí podríamos tener una nueva temporada si es que así lo decide la productora Angelinesma Medina. Dime que te parece que llega a su final y te gustaría una segunda parte, cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!